A la señora Cortajarena, cuando hablaba de coherencia también, creo que en primer lugar debemos preguntarnos por qué estamos hablando ahora de cómo retirar la reforma. Porque todo viene porque Euskadería Bildu en junio del año 2018 dio un paso atrás y pidió al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi que retirase del debate la propuesta cuando ustedes estaban intentando negociar los presupuestos o acercar posibilidades con el Gobierno para los presupuestos del año 2019. Y ahí, en junio de 2018, se perdió una oportunidad de que la reforma no pasase trámite porque el Partido Popular también iba a votar en contra. Y a pesar de sus esfuerzos por negociarla con el Gobierno, el Gobierno decidió acercarse al Partido Popular y fue al final el Partido Popular quien se abstuvo para que esta reforma pasase a trámite. Entonces, ahora ustedes están intentando salvar los muebles, dando manotazos de ahogado y proponen un artículo que nunca antes se ha utilizado en este Parlamento. Y nosotros vamos a seguir siendo coherentes, constantes y firmes, trabajando siempre para hacer oposición a través de los procedimientos ordinarios. Y ustedes verán qué camino escogen. Y luego, decía usted, y estamos totalmente de acuerdo, y soy consciente de que tanto su grupo parlamentario como el Carrequín Podemos y los colectivos sociales aspiramos a la aplicación de la ley sin recortes. Pero nos gustaría saber también qué medidas proponen ustedes para alcanzar ese objetivo. Porque he estado revisando todo el trabajo, estuve ahí revisando el trabajo parlamentario realizado durante esta legislatura, estos tres largos años, y no he encontrado ninguna iniciativa suya o de su grupo con medidas concretas para lograr la eliminación de dichos recortes. Y es verdad que en prensa lo he leído muchas veces, pero propuestas parlamentarias no he sido capaz de encontrar ninguna. Ninguna. He encontrado tres proposiciones de ley que usted también hacía referencia anteriormente. Ninguna aprobada, relativa a realizar una campaña de sensibilización, un código de comunicación y sobre mujeres pensionistas. Y también he revisado la primera propuesta con la que su grupo parlamentario intentó sin éxito alcanzar un acuerdo presupuestario el año pasado con el Gobierno vasco. Esta propuesta. ¿Sabes cuántas veces aparece aquí el término RGI? Cero. ¿Cuántas veces aparece renta de garantía de ingresos? Cero. Según avanzaba la negociación, dijeron en los medios que solicitaban revertir el 7% del recorte del Gobierno de Pachi López. Un año después, ese recorte ha sido revertido gracias al Carrequín Podemos. Ya que, repito, como decía en la primera intervención, en 11 meses, haciendo política de forma responsable con la gente, hemos logrado una subida del 7,64% interanual. Y esto supone que las personas o las familias que no pueden encender la calefacción, que no pueden comer carne o pescado dos veces por semana, o tienen dificultades para pagar el alquiler, en 2020 tendrán 50 euros más que lo que tenían hace apenas 11 meses. Lo que me toca es que ahora ustedes, que no se acordaron del RGI, ni siquiera en su propuesta de máximos para negociar los presupuestos del año pasado con el Gobierno vasco, hablen ahora, en medios de comunicación, de vender humo. En definitiva, el Carrequín Podemos siempre ha defendido y siempre defenderá con un accidente del sistema de protección social. Desde que hemos llegado estamos trabajando por una Euskadi ecologista, feminista, más justa, más igualitaria, más cohesionada y democrática. Y por eso mismo, ante la llegada de otra crisis y los grandes retos que tenemos por delante, elegimos arremangarnos y mojarnos, porque la gente necesita soluciones concretas y no solo declaraciones y expresiones de deseo. Y hemos entendido que en este tiempo de inestabilidad y bloqueos que nos ha tocado, lo más responsable es avanzar hacia acuerdos. Es hora de pasar de la trinchera, donde todos y todas estamos muy a gusto y muy cómodas al acuerdo entre diferentes, para que nos permita mejorar pasito a pasito la vida de la ciudadanía de Euskadi. Es que recascó.